Y continuamos, bueno y a continuación tenemos a Karen Santamaría, a mí este tema del crédito me gusta, porque antes que colocar dinero hay un tema ético, un tema de responsabilidad de parte de la cooperativa y en saber colocar el dinero a un asociado es importante. Bienvenida Karen, ¿cómo le va? Nos alegra tenerla por acá y desde luego, a ver, creo que por acá, quiero ver el micrófono, no veo el micrófono de Karen y me preocupa que no tengamos, aquí está, a ver, vamos con Karen, por favor. Bueno, una transmisión en directo que se origina desde San Gil, Santander, justamente con Karen Santamaría vamos a hablar del tema del crédito. Karen, bienvenida a nuestro magazine el día de hoy, ¿cuánto tiempo en la cooperativa? Bueno, en el área de crédito lleva aproximadamente ocho meses, inicialmente ya había elaborado en la cooperativa y cuando hice mis prácticas académicas soy ingeniera financiera y estuve en el área de la cooperativa. ¿Qué es lo que destacamos de la cooperativa? Mucha gente joven. Bueno, el crédito, yo le hablé a usted de una frase, el crédito inteligente, me estoy colocando de parte del asociado, ¿sí? ¿Cómo debemos saber cuál un crédito nos va a generar una manera positiva de vivir o una mejoría en nuestra economía? ¿Cómo logra un asociado darse cuenta de eso? Y que pueda ir a su cooperativa y decirle, necesito dinero porque tengo este proyecto. ¿Cómo podríamos ayudarles? Bueno, cabe destacar que cuando se van a tomar créditos hay que evaluar el destino de la inversión y también saber la fuente de los ingresos que van a respaldar ese destino, ¿sí? Nosotros nos enfocamos en que el asociado tenga claridad de su destino de inversión y tenemos ciertos parámetros y ciertos estándares para poder saber si un crédito es viable porque pues claramente nuestro objetivo es poderle ayudar a todas las personas a cumplir su necesidad de los proyectos que tengan en mente, sean agropecuarios, así como ya mis compañeros lo decían, nuestra mayor captación es en el sector agropecuario, más sin embargo apoyamos todos los sectores económicos, tenemos aproximadamente 11 líneas las cuales apoyan todos los sectores económicos, tenemos líneas de libre inversión, con multilibre, manejamos cuatro líneas enfocadas al sector agropecuario, ¿sí? Una de esas es directamente con Finagro, también tenemos nuestras líneas propias, tenemos también una línea enfocada al sector agropecuario única y exclusivamente para la mujer que también es muy importante y se destaca como está agropecuario. ¿Cómo se llama esa línea? Crédit Mujer. Crédit Mujer, bueno, muy bien. Es todo enfocado a la mujer del sector rural, a la mujer que tenga ingresos del agro y que también el destino de esa inversión sea especialmente para continuar sus cultivos o cualquier... Me dice que son 11 líneas. 11 líneas de crédito. Bueno, me imagino que seguirá creciendo porque siempre hay necesidad... Estamos en continuo mejoramiento y estamos siempre creando nuevas líneas para brindarle a los asociados, cubrir las necesidades que ellos tengan, ofrecerles las mejores tasas de interés. Sí. Ya como todos saben, pues se han subido las tasas de interés, pero somos una cooperativa que sigue manteniendo tasas muy exequibles, tasas muy buenas, siempre pensando pues en los asociados. Bueno, yo tengo el tema de un coordinador de crédito, bueno, una persona que está en esa parte. ¿Ustedes cada cuánto se reúnen para revisar los créditos que vienen solicitados? Listo. Cada cuánto. Tenemos tres entes de aprobación. Precisamente para... Tres momentos. Tres entes, dependiendo el monto. Ah, caray. Sí, lo dividimos así para darle agilidad. Sí. Entonces, básicamente nos reunimos a la semana, cuatro veces a la semana, diferentes comités de crédito. Sí. Que tenemos montos para poder aprobar. Hasta este nivel, tal... Exactamente. Y cuatro veces a la semana nos reunimos y una vez al mes con el Consejo de Administración, que es quien aprueba ya montos superiores, ya montos desde hasta 50 salarios. En este momento estamos prestando el dinero que tenemos en la cooperativa. Sí, señor. O sea, el dinero que es nuestro, de la captación y de todos estos recursos que se han manejado desde que empezó hace 27 años, ¿no? Bueno, yo quiero, Karen, y aprovechar este momento con usted, preguntarle cuánto aproximadamente colocamos al mes para... Bueno, tenemos promedio mensual de aproximadamente, semanalmente tenemos 45 solicitudes de crédito, que más o menos desde 5 millones, 2 millones en adelante, sí, hasta 100 millones, 200 millones dependiendo... Esto sumaría más o menos un dato para saber... Semanalmente estamos cerca de 500, 600 millones de pesos. Bueno, todo eso se va a la economía que genera desarrollo, economía que se activa, personas, emprendedores pequeños, de negocios chicos en casa, de la tienda, de almacén, de la fábrica, del taller, todo eso tiene que ver con usted. Correcto. O sea, se siente que cuando hace un crédito le apoya a la economía local. Claro, sí, a la economía de la región. Y ese es nuestro fin y nuestro objetivo como cooperativa. Bueno, definitivamente la satisfacción que debe generarle a alguien que hace parte del crédito es decir, nosotros aprobamos algo que resultó ser muy curioso para la economía local, sobre todo porque se genera empleo también y se genera oportunidad. Yo quiero, para finalizar, ahí ante la cámara, bueno, esta la está mirando usted, aquella nos mira a los dos, y quiero destacar algo bonito. No sé si usted tenga, no sé si usted tenga alguna novedad que nos quiera participar, contarnos al respecto para el cierre de nuestra entrevista el día de hoy. No sin antes recordarle, primero estoy muy sorprendido, una mujer muy joven, ingeniera, financiera, dedicada, que ha tenido un proceso de aprendizaje y que hoy tiene, bueno, junto con un equipo, ¿cuántos hacen parte del equipo de trabajo de ustedes? Bueno, tenemos 52 funcionarios en Comultagro, en mi área de crédito somos dos. Dos personas que están dedicadas. Dos personas dedicadas, diariamente se analizan créditos desde cualquier momento, estamos revisando, estudiando, analizando, recibiendo esas solicitudes de crédito. Allí parece una fábrica, ustedes allá miran, confirman datos y es todo un proceso que tiene que ser muy cuidadoso, muy bien, porque ustedes están cuidando el dinero de quienes depositan acá para poder colocar a otras personas. Bueno, no sé si quieren para el final, pues ya el tiempo se nos agota, vamos en un recorrido interesante, conociendo mucho más la cooperativa. ¿Qué aporte o qué comentario quieren hacerle a los televidentes? Bueno, no, especialmente invitarlos a que se acerquen a Comultagro, que vengan a conocer las diferentes líneas de crédito que hay para cada destino y para cada sector económico, y recordar nuevamente que tenemos tasas muy buenas, a pesar de que el mercado ha venido incrementando, pero nos mantenemos y siempre queremos pues brindarle todo lo mejor a los asociados y que puedan cumplir todos sus objetivos y proyectos que tengan en mente. Bueno, estoy pensando en los asociados siempre, recuerde usted que Comultagro, la mejor manera de pensar en su futuro, es una buena manera de pensar, pero también ellos están pensando por usted. Recuerde que las oportunidades las tiene la cooperativa, acérquese, siempre habrá una mano amiga, un rostro agradable que quiera atenderlo. Comultagro, la mejor manera de pensar en su futuro. Comultagro, la mejor manera de pensar en su futuro.